Música Putrelcó cumple 84 años, ha cambiado mucho en este tiempo. Una muestra de ellos son los monumentos que vamos a recorrer en este video. Algunos tal vez ni siquiera los viste, aunque pasaste delante de ellos todos los días. El monolito fundacional fue inaugurado el 22 de octubre de 1933. Estuvo diseñado por el ingeniero Díaz Soto y el constructor fue un albañil de apellido Buzoni. Allí se fundó Putrelcó. El monumento a la madre se encuentra en la avenida Carlos H. Rodríguez, a pocos metros de la calle Roca. La construcción fue financiada por el Club de Leones. Se puede ver allí a una mujer con rasgos mapuches que tiene un niño delante. En 1970, cuando el intendente era Ernesto Amstein, se inauguró el busto en homenaje a Carlos H. Rodríguez. El coronel era el gobernador del territorio del Nauquén cuando se fundó Putrelcó en 1933. El busto lo hizo el escultor rosarino Miguel Antonio Paló. Cerca de la terminal de Omnibus se encuentra el monumento al trabajador. Muestra un albañil con el pulgar hacia arriba. Fue inaugurado el 1 de mayo de 2010 y tiene la firma de Miguel Ángel Toledo. El monumento a la memoria fue inaugurado el 14 de junio de 2010. Allí figuran los nombres de los 14 desaparecidos que hubo en Putrelcó y Plaza Huíncul durante la dictadura militar. Uno de los emblemas de la ciudad es la torre de perforación a la vera de la Ruta 22. En el lugar se puede leer un poco de la historia de la torre que fue utilizada desde el descubrimiento del petróleo hasta los años 40. Con ella se podía perforar hasta los 800 metros. Debajo hay dos trabajadores petroleros que realizan tareas de boca de pozo. Don Jaime de Nevares es una figura reconocida en todo el país y desde enero de 2011 tiene un monumento en la ciudad de Putrelcó. Se encuentra en la intersección de la avenida Matorras con la avenida Carlos H. Rodríguez. El autor fue Aldo Veroíza que lo modeló inspirado en una foto de Don Jaime sentado en su sillón leyendo la Biblia. Lo que pocos saben es que en la base hay una urna con mensajes que dejaron niños de Putrelcó que será abierta en el año 2061. Y por último está el Cristo. Solamente lleva cuatro años pero rápidamente se transformó en un ícono de Putrelcó. La estatua fue inaugurada el 21 de octubre de 2013. La enorme mole pesa algo más de 62 toneladas y mide unos 17 metros de altura. Es obra del artista local Aldo Veroíza y fue instalada a la vera de la Ruta 22 en el acceso al barrio Parque Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!